¡Muy bien, muy bien! En mi mía ciudad solo le mostré una parte que solo la meta era otra meta. No se ve difícil, el gorro no sé, pero ya sin mí yo indicaré que a mí lo que con seguridad la conducirá. Pero ya sin mí, a los palacios mí, la felicidad se terminó. ¡Muy bien, muy bien! 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 Gracias.